Cordial salud, amados seres. La palabra sanadora de hoy, el camino correcto. Dicen nuestros ancestros que cuando encontramos rosas en nuestro camino, es porque ellos nos están diciendo que vamos por el camino correcto. Y otro detector que nos dice dentro de nosotros que vamos por el camino correcto, es que cualquier decisión que tomamos nos sentimos en paz. Y que esa decisión que tomamos nos lleva a esas acciones donde nos generamos alegría, estamos contentos, hacemos las cosas desde el corazón, gozamos en este viaje terrenal. Entonces eso es estar en el camino correcto. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias.